Daniel Torrico es de paterna y bueno y es todo un caballero jovencito pero con el corazón solidario también muy definido y muy maduro y bueno y con una voz angelical Una voz preciosa ¿no? ¿Cómo estamos? Bien Buenos días Buenos días ¿Qué tal don Daniel? Bien Qué bueno ¿no? que le hayan elegido entre los tantísimos que estuvieron cantando como los tres mejores bueno tres mejores los demás también eran iguales de mejores ¿no? pero digamos tenían que estar tres en la en la cresta de la ola en este momento y a ti te ha tocado ¿Qué dicen tus amigos más cercanos? Pues me da la enhorabuena y ya que siga pa'lante Sí te dicen que siga pa'lante ¿no? Jo como me gusta como hablan Yo era que ya en la edad ¿qué edad tienes tú Daniel? ¿Qué edad tienes? Trece años Trece años fíjate Cuando yo tenía trece años pues todavía pues no sabía ser una oco nunca ¿Quién nos le iba a decir a nosotros con trece años? ¡Ostitudo! Que íbamos a estar en la tele Que va, que va, que va, que va, para nada Y sobre todo aparte pues hablando y siendo pues animoso y sabiendo perfectamente en cada momento lo que dice Canal trece, trece años Sí, sí y además Daniel que nos das pues la tranquilidad a los mayores, a los que somos muy mayores De que la juventud es bella y hermosa ¿sabes? Además sé que has aprobado todo el curso ¿no? Sí Ah, eso es para darte la enhorabuena ¿no? Gracias Ya pasas ahora a la segunda de la ESO ¿no? Segundo de ESO Madre mía, estás hecho pues un pitagorín ¿eh? Y encima el cantante, esto es la repera ¿no? Sí, sí, sí Qué bueno, para que veas Pedro que toda la juventud no va por mal camino Como dicen los mayores resabiados que dicen que los jóvenes de hoy Como artistas, como ya ves, estudiante perfecto, cantante ya lo habéis oído Dos veces finalista en Beoveo Dos veces finalista, tiene un currículum extensísimo Y bueno y ahí lo tienes con trece años y todo lo que le augura el futuro Una estrella ¿eh? Una estrella Una verdadera estrella Una verdadera estrella, don Daniel Torrijo Imagínense que cuando yo sea viejecito con un bastón y te vea pues como ahora triunfando ya Y yo te vea por la tele y diga madre de Dios yo le hice una entrevista cuando tenía doce años Trece Trece años, trece sí que hablas de trece como en el canal donde estamos Daniel, te gusta mucho la música ¿no? Claro ¿Qué tipo de música te gusta más? ¿Con qué tipo de música te encuentras más cómoda? Yo con las baladas Las baladas te gustan mucho ¿no? Sí Bueno, con las baladas se enamoran a muchas chicas ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes novieta? No No, eres muy joven para eso No te compliques la vida todavía Amigas sí que tendrás muchas ¿no? Ah, qué bueno ¿no? Bueno, vamos a escucharte ¿no Daniel? Porque eso es lo que seguramente toda la gente Pedro está deseando Escuchar a Daniel Torrijo Y como digo Fiestas de grandiosos Vamos a escuchar a Daniel Torrijo Vamos a escuchar a Daniel Torrijo Vamos a escuchar a Daniel Torrijo ¡Bien! Gracias.